Hola cabestan, espero que estén muy bien, yo soy para todas las que no me conocen y si ya se están super contenta, contento por el titulo porque osea a mi tambien me puso muy contenta esto de poder hacer otro video interactivo me llevo el pelo asi y como que tengo el pelo super feo lo que pasa es que, pues no estoy en mi casa esta, no es mi casa osea es como mi segunda casa y acá no tengo un cepillo y no me gusta el cepillo que hay en esta casa, no se me agarro un perrinche y tengo como los bolitos algo extraños pero bueno, me les culpo por eso pero bueno, ahora si este es super feliz de poder grabarles otro, se me re interactivo siento que esta es una manera de que puedan elegir mucho mas que cosas quieren ver y que cosas no pero este va a ser un poquito por asi decirlo diferente un poquito, un poquito, un poquito diferente del que hice el otra vez porque el otra vez fue tipo bueno en una vez, en una vez, una de las opciones tienen que elegir entre tapping y scratching cosas bastante pues similares te podrían decir, en cambio esta vez traté de colocarles cosas totalmente diferentes por ejemplo, no estoy segura de que si este clip existe, pero te pongan comiendo una manzana o tapping en una ventana o sea, cosas que no tienen nada que ver para que, aunque sean cosas super diferentes asegurarme de que aunque sea alguno de todos los clips te gusten en serio entonces bueno, lo que te quiero pedir es que me cuesta demasiado grabar y por si me cuesta demasiado grabar videos porque tarda mucho en pasarse de la cámara a la computadora en la computadora después en lo que lo edito, en lo que se guarda, en lo que esto se sube en lo que eso todo, pues tarda mucho entonces pues necesito tu ayuda en que miren mi video de que lo elijan, solamente por elegir y que después salte todo en serio digamos que valoren, regalen poniendo un like en este video el último enlace no me interesa mientras que le den un like en este primer video ya va a estar bien y si quieren arrepentir, digamos, que toda la vuelta traten de no adelantar el video o sea, lo van a adelantar, claramente que no quiero que vean esta parte de mi shot, entonces sino que esperen unos segunditos antes de adelantarlo o no lo adelanten todo simplemente porque eso, digamos que enloquece unas estadísticas de youtube de no se que no o sea que no lo estoy diciendo por el tema de las vistas porque pues digamos que entre comillas no me interesa sino que después la parte analítica de youtube se pone como rara y te empieza a tirar cosas que no son ciertas digamos que ciertos errores entonces para que eso no pase esperen unos segunditos en este primer video si van a repetirlo todo otra vez para ver a donde llegan y ahora sí que doy la opción de que elijas entre esto o esto y 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